Soy gracioso. Un ser humano gracioso. Una canción graciosa. Una foto graciosa. Un día gracioso. Una película graciosa. Un perro gracioso. Un hecho gracioso. Knock, knock. ¿Quién es? Un chiste gracioso. Un show gracioso. Un sentimiento gracioso. Una tragedia graciosa. Una emoción graciosa. Un giro gracioso. Una matanza graciosa. Una lata graciosa. Varias risas enlatadas fueron grabadas en los cincuentas. Estás escuchando risas de gente muerta. Eres gracioso. Eres gracioso.